Esto no es novedoso, debemos de tomar en consideración que diferentes gobernadores, diferentes alcaldes, diferentes personas a nivel nacional también han sido sancionados y en donde inclusive hasta la propia Sala Superior ha dado vista a los congresos locales para que los congresos determinen lo que corresponda y en todo caso identificadas las infracciones como lo hizo este Tribunal Electoral Local, es a ellos a quienes les corresponde determinar la consecuencia. Somos muy respetuosos de lo que cada autoridad determine, esta autoridad lo que hizo fue para estos casos, tanto el de la Alcaldía de Carmen en principio y luego la de Campeche determinar la presencia de estas autoridades de primer nivel ejecutivos en donde de acuerdo a sus funciones y competencias tienen actividades de tipo permanente y ante una línea jurisprudencial sólida debemos de tomar en consideración que la asistencia de estos servidores públicos en día hábil se equipara, repito, se equipara al uso de recursos públicos tomando en consideración efectivamente estas actividades permanentes dado que no tienen horario dentro de los días hábiles. Además, esto no colisiona el derecho de asociación o de participación política dado que los servidores públicos de este nivel podrían realizar sus actividades proselitistas sobre todo que se trata de candidatos otrora en donde estaban postulados también por vía de reelección pero podrían realizarlo en días inhábiles y ante esto debemos también tomar en cuenta que la propia normatividad electoral no por capricho de ni por una cuestión propia de este tribunal resuelve de la manera como se resolvió ante la inexistencia de una superioridad de los servidores públicos en activo la propia legislación ha determinado y lo pueden ustedes checar tanto a nivel general o federal y local que este tribunal carece de competencias para sancionar ante la evidencia de una infracción lo que hace este tribunal es identificar que si hubo una infracción ahora la sanción en todo caso al no tener superioridad debemos de tomar en consideración que se turna en estos dos asuntos al Congreso del Estado para que el Congreso del Estado en el uso de sus facultades, atribuciones y competencias determine lo que en derecho corresponde es precisamente al Congreso a quien en todo caso debe ser realizada o interrogada esta cuestión nosotros ya resolvimos en esta autoridad cuestiones de infracciones a la normativa electoral y corresponde en todo caso al Congreso y a sus integrantes determinar lo que en derecho corresponda respecto a la fijación